Hola chicos de Youtube, yo soy Abit, hoy estamos comiendo con mi familia en un lugar llamado Sacchipapería Abit, está ubicado en mi municipio llamado Cota, aquí toca probarlo, a ver si está recomendado comer a mis papás Delicioso, espero que les haya gustado el video, dejen like y suscríbanse por favor, se los pido, adiós Gracias